Crece Jalisco su capacidad de exportación y por ende de ganancias económicas internacionales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que durante el primer trimestre del año, por concepto de exportación, la entidad captó 6.781 millones de dólares, se traduce en 5% más que en el mismo periodo del año pasado, y es el equivalente al 5.3% del total de exportaciones nacionales. Estamos muy contentos porque este crecimiento que muestra nuestro estado es parte del esfuerzo que está haciendo desde la iniciativa privada y también del gobierno para impulsar el sector exportador. Como iniciativas, como la vinculación con empresas como Mercado Libre, Alibaba.com y la recientemente lanzada, cruzada por las exportaciones, estamos seguros que Jalisco seguirá siendo un estado con un gran vocacionamiento exportador. El principal subsector exportador del estado fue el de la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. Este sector representa el 49.8% de las exportaciones totales de la entidad. Con imágenes de Sergio Olague, Edward Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.